Yo creo que las empresas para nosotros es fundamental porque nos apoyan muchísimo. Hoy pretendemos es agradecer a esas empresas esa colaboración que tienen con nosotros y la parte que asumen con su responsabilidad social corporativa de mejorar esta sociedad y que la consigamos una sociedad que sea más justa, más igualitaria y que no excluya nadie. Gracias.